Desguasadores de barcos en Bangladesh, el costo humano de deshuesar barcos. Hombres desesperados por un empleo realizan a diario uno de los trabajos más arriesgados de todo el mundo, para ganarse la vida. Entre toneladas de metal, pintura y fango contaminado por metales pesados y partículas tóxicas, estos trabajadores cargan planches de acero de hasta media tonelada de peso, con trabajadores tan jóvenes de hasta 14 años de edad, lo cual es permitido por la ley, y ganando apenas un dólar por 14 horas de trabajo, estando expuestos a tóxicos mortales sin nada de protección, a veces ni siquiera con zapatos, teniendo dolores, enfermedades y problemas de salud que ni siquiera nosotros podríamos tener en toda nuestra vida, pero tienen que hacerlo para luchar contra la pobreza, y así poder tener un poco de dinero en estas situaciones tan inhumanas. Sin duda alguna somos esclavos del dinero, pedazos de papel y metal que no valen nada realmente, pero significan todo.